¿Qué pasa si Chiapas está en el centro? Imaginado que si alguna enseñanza dejó para Chiapas y para el país, fue lo sucedido el primero de enero del año de 1994. ¿Por qué? Porque fue una toma de conciencia brutal en la cabeza de todos nosotros de la existencia del indigenismo, de la pobreza, de todas las contradicciones sociales en las que vivimos. Chiapas lo puso ahí con el zapatismo. Y si usted se da cuenta lo que pasó después fueron cosas muy interesantes. Le cuento una de ellas, simplemente el entender que los libros de texto tienen que llevar cuestiones sobre el indigenismo, los indígenas, el origen que tenemos nosotros como nación. Entonces uno supone que eso deja enseñanzas a estados que con sus contradicciones van mano en algunas cosas, se echan para adelante por muchos motivos en función de lo que viven. Eso fue lo que supusimos iba a prender. Los últimos dos sexenios, mucho cuidado con eso, los ha gobernado el verde, que es alianza con Morena y Morena. Y en estos últimos dos sexenios, de nuevo, todas las contradicciones se vinieron encima. Hubo gobernadores que empujaron soluciones interesantes. Yo sigo pensando que Pablo Salazar Mendiguché, por ejemplo, hizo una gestión muy interesante respecto a una pluralidad étnica y a una pluralidad de vida en todos los sentidos, pasando por los procesos democráticos. Pero lo que sí sucedió fue que al final, si algo se trató de sacomodir lugar en estos dos sexenios, de nuevo, regresar quizás algunas prácticas o desatender algunas zonas en las cuales son prioritarias. La más importante es la de la seguridad. Está la pobreza como un eje, como un centro, lamentablemente, pero está la inseguridad. Todo lo que está pasando entre los cárteles de la droga, perdónenme, pero era una crónica de una revuelta anunciada. Fíjese, hace dos años el zapatismo dijo que Chiapas estaba cerca de una guerra civil. Fíjese, para que se llegue a esos niveles, un grupo que tiene una influencia y un grupo que es importante en la zona, influyente, destacado en la zona, diríamos nosotros. Entonces, todo esto que le estoy contando conforma un estado de las cosas. Este estado de las cosas viene dándose toda una serie de elementos, por ahí somos frontera con Guatemala, por ahí pasa la droga, el tránsito, la plaza. Y empiezan a darse fuerte los cárteles de la droga, que además son los preponderantes, el de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. Lo que pasó este fin de semana, por ejemplo, que aplaudían al cártel de Sinaloa, pues mire, puede haber mucho de puesta en escena, pero perdónenme, no se puede negar lo que estaba pasando ahí. Y a esto, punto y seguido, agreguemos lo otro, el tema migratorio. Con el tema migratorio debemos de tener ahorita en Tapachula entre 50 y 80 mil personas varadas, que además es un flujo que no para. ¿Por qué? Porque se pueden ir 10 mil, pero llegan 10 mil. Se habla de que están llegando posiblemente cerca de mil o dos mil personas diarias a México. Esto multiplíquelo por los números, por los días del mes, multiplíquelo por los días del semestre, por los días del año. Imagínense todo esto, ¿qué significa? Entonces ahí tenemos un problema que además no se resuelve, porque el gobierno muestra una manifestación clara de resolverlo a través de la palabra, pero no a través de las acciones. Por ejemplo, este día que es 26, tenemos entre nosotros el tema Yotzinapa, que ya vimos que no se va a resolver. Y ya mañana tenemos el 27, se cumplen seis meses, seis meses de que 40 migrantes murieron calcinados en una estación migratoria, que más bien parecía una cárcel. Chiapas no es casual lo que está pasando, es el producto de muchas cosas, no es mucha propaganda, es el conjunto de circunstancias que están colocando al Estado otra vez al límite y rebasado es el límite. Habrá que verlo de otra manera, habrá que pensar que Chiapas trae muchas contradicciones, pobreza, trae muchos asuntos que se le vienen encima, pero también trae un problema de gobernabilidad desde hace tiempo.